Un placer estar con todos ustedes una vez más y un gusto poder seguir siendo parte activa de este programa Hablemos de Salud. Programa muy importante en lo que hace a la prevención, a la promoción en salud y el contacto con toda la ciudadanía de temas tan importantes. Y vaya si la pandemia puso sobre la mesa una vez más o de relieve la importancia que tiene el cuidado y el mantenimiento del estado de salud estando en estado de salud. Por eso hoy queríamos compartir con todos ustedes la importancia de continuar los controles médicos, los controles con su médico tratante. Ya sea mediante las herramientas de telemedicina o teleasistencia que actualmente se están implementando en los casos de controles. O la consulta con el médico tratante y los especialistas necesarios para el seguimiento de las patologías crónicas. Es muy importante que pese al estado en el cual está nuestro sistema de salud por esta pandemia por COVID-19. Todos estemos en contacto con nuestros prestadores de salud del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y por intermedio de las herramientas que estos nos indiquen, continuemos los controles. Y por lo tanto, podremos mantener una calidad en salud y el control de nuestras patologías crónicas y su debido tratamiento. Para de esta forma evitar complicaciones o descompensaciones agudadas mismas. Así que una vez más quería mostrar de relieve la importancia del control en el estado de salud estando en estado de salud. Espero que estos consejos sean de utilidad y que continúen cuidándose entre todos. Muchas gracias.